Hola y bienvenidos a Butaca Salvaje. Nuestro chamo, Sang Yu, es un guionista joven, uno más en la vorágine del capitalismo moderno chino y global, un tipo que podrías cruzarte en la calle y ni fijarte. Su pasión por la escritura contrasta con un estilo de vida que amenaza su salud mental. Tras un día agotador de laburo, en un viaje en tren, un demonio de mala muerte se le aparece de la nada, invadiendo su espacio y atándolo con cadenas. Asustado hasta las patas, Sang Yu despierta, aliviado al descubrir que todo ha sido solo una pesadilla. En su casita, reflexiona sobre cómo su vida parece no tener sentido tras perder el empleo. En su desesperación, ha buscado ayuda de todo tipo, expertos en sueños, chamanes, psicólogos, pero ninguno ha conseguido aliviar su sufrimiento. Con las pocas monedas que le quedan, se compra un bocata. Al ver que no le queda ni un céntimo, el vendedor, en un acto de solidaridad, le añade un huevo de regalo a su sándwich. Justo cuando está a punto de hincarle el diente a su comida, un tipo le toca el hombro por detrás. Es Sang Ye, su antiguo compañero de trabajo, al que dejó plantado de repente al romper su contrato laboral. Después de reconciliarse, Sang Ye invita a Sang Yu a comer. En el restaurante, Sang Yu usa una pecera para explicar cómo se siente. Dice que el recipiente simboliza la mente humana. El pez representa la conciencia y el agua es el subconsciente. Argumenta que cuando se saca al pez del agua, la vida se convierte en una pelea, como cuando la mente consciente se separa del subconsciente, una imagen de cómo se siente él. Sang Yu le cuenta a Sang Ye que su insomnio empeora cada día. Cada vez que cierra los ojos, criaturas siniestras intentan atacarlo. Sang Ye le sugiere que su problema es que es un vago y que debería esforzarse más por superarlo. Al volver a su apartamento, Sang Yu descubre que está cerrado con candado. Su casero le ha echado a patadas, dejando todas sus pertenencias en la puerta. Sin más opciones, deja el edificio y decide pasar un rato en el café de la esquina. De nuevo, el demonio surge de la nada para atormentarlo. Sang Yu se da cuenta de que se había quedado dormido en el café, confirmando su teoría de que sus pesadillas se vuelven terroríficamente reales cuando se queda dormido. Consumido por la desesperación y contemplando el suicidio como la única salida a su sufrimiento, se acerca al borde de un edificio, listo para saltar y poner fin a su existencia. El amable vendedor, al ver a Sang Yu en apuros, le ofrece comida con la esperanza de hacerle cambiar de idea. El gesto funciona, y ambos se sientan en la azotea del edificio a conversar. Al preguntarle cuál es su problema, Sang Yu confiesa que sus pesadillas son demasiado reales y que no ha podido dormir en seis meses debido a ellas. El anciano le aconseja que cuando tenga una pesadilla, se repita a sí mismo que solo está soñando. Según él, tener esta presencia de ánimo puede permitirle controlar su vida y sus sueños. La frase, solo es un sueño, queda grabada en su memoria, un valioso consejo para escapar de sus pesadillas. A lo lejos, Sang Yu observa a Hua Er, su interés romántico, quien trabaja en un café cercano al que suele ir. Esa noche, sin nada más que perder, Sang Yu empeña su teléfono para conseguir algo de dinero. Más tarde intenta robar en una tienda de conveniencia, pero se da cuenta de que lo que está haciendo está mal. Devuelve el artículo y paga por dos panes en su lugar. Al salir de la tienda, Hua Er se acerca a él, pero resulta ser el demonio que le persigue constantemente en sus sueños. El demonio le estrangula, pero él recuerda el consejo del vendedor y se repite, solo estoy soñando. Inmediatamente, el demonio desaparece. Al despertar, se encuentra sosteniendo un artefacto de incalculable valor, el mismo con el que el demonio intentaba matarlo en sus sueños varias veces. Lleva el artefacto al mercado negro para conseguir algo de dinero. Los comerciantes le ofrecen diferentes cantidades, pero él siente que el objeto vale mucho más. Convencido de que vale más de lo que le están ofreciendo, lo lleva a una tienda de antigüedades más exclusiva. El dueño le ofrece el doble del precio de los comerciantes, pero Sang Yu pide más. Acuerdan un precio y entrega el artefacto. Para celebrarlo, se compra una comida completa, un ordenador portátil y encuentra un lugar donde quedarse. Se asea y comienza una nueva etapa en su vida. Cuando cae la noche, nuestro chico tiene un truco. Toma unas pildoritas para dormir y deja que los sueños, sus sueños locos, se apoderen de él. Y oye, ¿sabes qué? Los sueños también ocurren en el hotel, así que nuestro hombre se pone a explorar. Agarra un jarrón y grita, ¡eh, estoy soñando! Pero nada cambia, así que sigue a su apoyo. Pero, ¡ay! Aparece el demonio con un hacha de oro que parece sacada de una peli de terror. Y ese demonio, nada amigable, le da a Sang Yu unos golpecitos nada suaves con el hacha. ¡Pam! 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 De un lado para otro, como si fuera una pelota. Pero, a pesar de todo, Sang Yu se las apaña para agarrar el hacha y grita otra vez, ¡estoy soñando! Y como por arte de magia, despierta con el hacha en sus manos, sin un rasguño. Vende el hacha en una casa de empeño. ¿Y el dinero? Bueno, digamos que se va volando. Por favor, si te está molando el vídeo, demuéstralo con tu valiosísimo like. Para ti es solo un segundito y me ayudas un montón. Ropa elegante. Coche nuevo. Noche de juerga con unas chicas. Y aunque las lleva al hotel, las deja plantadas. Les da algo de dinero para un taxi y se va a dormir. ¿Qué tipo? Esa noche, prueba algo nuevo. Mira las fotos de un museo antes de dormir. Y bingo. El sueño se desarrolla justo en ese lugar. Sang Yu, como si fuera turista, se pasea admirando las antigüedades. Hasta que se sienta a esperar al demonio. Pero el muy canijo trae un arma de fuego, lo que pone patas arriba el plan de Sang Yu. Hace todo lo posible por esquivar las balas. Pero finalmente el demonio acierta, y Sang Yu se despierta en el hotel. Y, aunque no agarro nada, no quiere dejar las cosas así. Así que toma otra pastilla para dormir. Vuelve al sueño. Empieza a correr. Esquiva balas, y finalmente logra agarrar un par de antigüedades. Grita, estoy soñando, y despierta. Esta vez, lleva sus tesoros a unos comerciantes de antigüedades, y consigue dos millones por ellos. Vaya negocio. Le hacen un montón de preguntas, pero las esquiva como un profesional. Después, se encuentra con Sangue, bastante enfadado, quien pensaba que Sang Yu estaba muerto. Pero no hay nada que no se solucione con una comida en un restaurante elegante, y devolviéndole el dinero que le había dado por el guión. Así es, amigo, Sang Yu ha dejado de escribir. Al día siguiente, Sang Yu entra en el café de Hua Air, pide un latte, y le pregunta si lo recuerda. ¿Y sabes qué? Ella no tiene ni idea de quién es. Le pregunta por qué vende el café, y resulta que el pobre negocio no hace más que acumular deudas. Qué triste, ¿verdad? Hermano, después de todo ese rollo, durante una cena, Sang Yu se toma unas cuantas copas de más mientras está con Sangue, que está intrigado por la nueva racha de éxito de Sang Yu. Como buen amigo, Sangue ayuda a Sang Yu a volver a su cuarto de hotel, y después de acostarlo, finge irse. Pero, ¿sabes qué hace el muy tramposo? Regresa y se pone a husmear en la cartera y chequera de Sang Yu. Ahí, descubre el verdadero secreto de Sang Yu, cuando éste se despierta con unas cadenas de oro en sus manos. Asombrado, Sang Yu ruega a Sang Yu que le deje participar en este nuevo negocio tan rentable, algo que Sang Yu se toma un tiempo para considerar. Al día siguiente, Sang Yu le compra el café a Hua Er, y le dice que quiere que ella siga gestionándolo. Le ofrece un trato, compartirán las ganancias y él cubrirá las pérdidas. Para agradecerle, ella invita a Sang Yu a cenar. Durante la cena, hablan sobre este nuevo negocio, y Hua Er sospecha que Sang Yu espera obtener algo más que solo dinero de este trato. Desde ese momento, Sang Yu se sumerge regularmente en sus sueños, mientras Sang Yu se queda cuidando su cuerpo dormido. Y, ¿qué sueños, hermano? Por ejemplo, sueña que está robando un banco. Se ve que está aprendiendo a tener cada vez más control sobre sus poderes. Comienza a pelear contra el demonio, y puede mover objetos con su mente. También empieza a traer objetos más grandes de sus sueños, como un coche rojo. Un tiempo después, el café de Hua Er está a tope de clientes, gracias a que Sang Yu ha mandado a Sang Yu a pagar a la gente de la calle para que vengan. Pues mira, también ha dejado un buen fajo de pasta para el colega de los crepes. Una forma de agradecerle por todas las veces que le ha dado de comer gratis. Después de cerrar la tienda, Sang Yu y Hua Er se van a dar una vuelta, y con apenas unas palabras, ella deduce que él es guionista. A partir de ahí, Sang Yu empieza a llevar a Hua Er a casa todos los días después del curro, y una noche, la deja ponerse al volante del coche rojo de sus sueños, que dice que es para ella. Con semejante detalle, ella llega a la conclusión de que debe ser un guionista famoso. Mientras ella conduce en la oscuridad de la noche, Sang Yu recuerda el día que la conoció. Tras su espectáculo, la vio llorar después de una bronca con su ex, y a partir de ahí, la siguió al cine un par de veces. Decidido, Sang Yu la invita a ir al cine, algo a lo que Hua Er accede, aunque también le hace preguntarse cuándo podrán ver una peli que él haya escrito. No queriendo que le pillen con el tema de la mentira, Sang Yu se pone a escribir un guion de verdad, y se lo pasa a Sang Yu para que le eche un ojo mientras él está en la parra. Como Hua Er no se le va de la cabeza, tiene un sueño en el que está en la cama con varias copias de ella, así que se despierta rápido solo para encontrarse a Sang He llorando por lo bueno que es el guion. Y es entonces cuando arranca el plan. Venden el guion a una productora de cine, les ofrecen su propia pasta para contratar a los actores más famosos y montar una superproducción. Incluso organizan una cena especial para homenajear a Sang Yu, y lleva a Hua Er como su pareja. En el homenaje hablan de su carrera, que claro, es todo inventado, diciendo que ha escrito un montón de pelis de éxito, pero que nunca se ha llevado el crédito porque prefería viajar y conocer mundo. Unos días más tarde, en uno de sus sueños, Sang Yu descubre algo muy raro. Ve el cuerpo de un monje meditando, y cuando intenta quitarle su cinturón, su mano se desintegra. Pero no se rinde, y cuando su mano se regenera, lo vuelve a intentar. Al quitarle el cinturón al monje, este se mueve para tocarle el pecho con dos dedos humeantes, pero Sang Yu no parece muy preocupado por ello. El demonio de siempre no aparece, y tanto el tesoro como el monje se desvanecen. Una noche, Sang Yu lleva a Hua Er al tejado donde casi se tira, y le monta un espectáculo de fuegos artificiales solo para ella. Cuando ella pregunta si él desaparecerá de la misma forma repentina en que apareció, él le promete que nunca lo hará. Luego, se van a su piso, y mientras ella se refresca en el baño, Sang Yu ensaya cómo podría confesarle la verdad. Pero tiene que salir pitando porque de repente le da un pinchazo en el pecho, y al mirarse en el espejo, ve dos líneas negras y humeantes en su piel. Cuando llega a su casa, Sang Yu pasa de largo de la juerga que Sang Yu ha montado con un montón de chicas y se va directo a la cama. Sang Yu se prepara para ir a recoger el tesoro de la noche, pero Sang Yu le dice que no hace falta. Esta vez va a dormir solo. En su sueño, se ve en un edificio alto y vacío donde una figura misteriosa le espera en el balcón. Sang Yu se acerca y se da cuenta de que es una versión de él mismo, más vieja, que ahora se está desintegrando. Al despertarse, descubre que tiene una nueva cicatriz en el hombro, y a medida que pasan las horas, aparecen más cicatrices. Todas en los sitios donde el demonio le había pegado en sus sueños. A la mañana siguiente, se va a ver al tío de los crepes a ver si tiene algún consejo más, pero justo cuando está a punto de llegar, una furgoneta se le acerca y lo secuestran. Cuando por fin le quitan la bolsa de la cabeza, Sang Yu descubre que está en un edificio abandonado rodeado de una banda de criminales, cuyo líder es Yang Ge. Sang Yu les dice que les pagará lo que quieran, y después de pactar 10 millones, llama a Sang Ge para que traiga la pasta. Pero cuando llega, los hombres de Yang Ge se llevan el dinero y también a Sang Ge, a quien Yang Ge utiliza para negociar. Sin más remedio, Sang Yu lleva a todo el grupo a su piso, junto con un Sang Ge que está inconsciente, y les enseña su habitación secreta con todas las antigüedades. Mientras que Yang Ge intenta hacer que confiese cómo ha conseguido todas esas cosas raras, alguien llega al edificio a verle. Es Hua Er. La recepcionista avisa por el interfono que ha llegado, así que Sang Yu la despacha en el acto para que se vaya y esté a salvo. Al ver cómo le ha afectado esto, la recepcionista le dice que la puerta de Sang Yu está abierta por alguna razón, y la deja subir igualmente. Nada más salir del ascensor, uno de los matones la coge y la lleva a donde tienen retenido a Sang Yu. Yang Ge empieza a burlarse de ella, intentando molestarla diciendo que Sang Yu ha estado mintiendo, y otro de sus hombres no está de acuerdo con esto, ya que pensaban que solo venían a por algo de dinero. Como castigo por su indiscreción, Yang Ge se pone unos nudillos de oro y le da una paliza, mientras que Sang Ge empieza a despertarse en secreto. Cuando Yang Ge va a por Hua Er, ella le da una patada en defensa propia, y esa es la oportunidad que aprovecha Sang Ge para intervenir con un jarrón que usa para golpear al hombre que la sujetaba. Sang Yu muerde al matón que lo tiene agarrado y consigue zafarse, pero no sin antes recibir una puñalada. Logran escapar mientras Yang Ge dispara al hombre al que golpeó, pero avanzar se hace complicado cuando Sang Yu apenas puede moverse debido a sus heridas. Los hombres los alcanzan en las escaleras, y uno logra asestarle otra puñalada a Sang Yu, pero Sang Ge se sacrifica quedándose atrás y distrayendo a los criminales para que Sang Yu y Hua Er puedan escapar. Sin embargo, un hombre normal no es rival para dos criminales entrenados, y Sang Ge termina muerto. Uno de los criminales logra capturar a Sang Yu y a Hua Er en el piso de arriba, golpeándolos sin piedad e ignorando que Sang Yu le ha clavado un cuchillo en la espalda. Ambos se desmayan, y de repente Sang Yu se encuentra en unas misteriosas ruinas, cubierto de una sustancia negra que se desvanece rápidamente cuando empieza a moverse. Después de mirar a su alrededor, toca un arco de puerta resplandeciente y comienza a revivir su vida de los últimos meses, incluyendo tanto los eventos reales como los soñados, incluso la versión de él que fue llevado en ambulancia esa noche fuera de la tienda de conveniencia. Cuando termina, se dirige a una zona con una gigantesca pared de cristal, la cual golpea repetidamente gritando, estoy soñando, hasta que se desmaya por la pérdida de sangre. De repente, su cuerpo empieza a transformarse, y Sang Yu se encuentra convirtiéndose en el demonio. Con un machete que aparece en su mano, empieza a golpear la pared de cristal mientras se imagina a sí mismo como el demonio en varias conversaciones que ya ocurrieron pero con un giro. En lugar de quedarse allí y escuchar, en estas versiones imaginadas, golpea a su casero y a Sang He por no tratarle mejor. Cuando por fin la pared se rompe, el demonio aparece en la sala de estar de Sang Yu, donde también está despertándose el cuerpo de Sang Yu. El demonio asesina a todos los criminales sin dudarlo, incluso sacando su extraña arma de fuego cuando es necesario. Luego se dirige a Sang Yu, listo para matarlo también, pero él murmura, estoy soñando, y todos los antiguos objetos que ha traído de los sueños, empiezan a desaparecer, tanto en su apartamento, como en las colecciones de los ricos. Sang Yu vuelve a perder la conciencia, y cuando despierta, se encuentra en la noche que estaba fuera de la tienda de conveniencia. Hua Er lo encuentra, y lo recuerda del concierto, así que siente lástima por él, y lo lleva a su casa para darle algo de comida. Mientras come una sopa de fideos, ella le cuenta que ha leído una de sus historias en una revista, y piensa que era muy buena, solo necesita un poco de suerte para tener éxito. Hasta entonces, le ofrece trabajar en su café, lo que provoca que él rompa a llorar al darse cuenta de que todo este tiempo, Hua Er siempre supo que él la estaba observando. Algún tiempo después, mientras trabajan en el café, Hua Er le da a Sang Yu un regalo, un nuevo portátil para que escriba en él. Más tarde, Sang Yu se encuentra con Sang Ge en un restaurante para devolverle su dinero, ya que no puede escribir un guión por encargo, solo quiere escribir lo que le gustaría escribir. Pero Sang Ge no solo rechaza el dinero, sino que le da más a cambio, porque ha conseguido vender uno de los viejos guiones de Sang Yu. Para celebrar, Sang Yu es quien pagará la cuenta. Días después, ya satisfecho con su vida, Sang Yu va a ver al hombre de los crepes para pedir comida, quien aprovecha la oportunidad para devolverle su dinero y le muestra una cicatriz en su estómago, ya que él también solía tener el mismo poder y aprendió que esta vida humilde es preferible. Mientras Sang Yu escucha su historia, las ruinas de su último sueño aparecen detrás de él, y se revela que el nuevo demonio que mató a los criminales ha estado siguiéndolo desde que reapareció en la tienda de conveniencia. Pero la aventura no acaba aquí, te espero en el siguiente video resumen, vamos. Gracias por ver el video.